Le hacemos seguimiento, por supuesto, a las historias que les hemos presentado aquí. La familia del ingeniero que fue asesinado en comas no cree que el móvil del crimen haya sido un intento de robo, pues sus pertenencias están prácticamente intactas. De hecho, en medio de esta situación terrible, nuevos videos revelan la aparición de una mujer que se presenta como pariente de la víctima, pero la familia del ingeniero no la reconoce. Sobre toda esta data, se hace big data, se hace machine learning, se hace predicciones. Este hombre que explica con tanta pasión su trabajo es Ricardo Berros Piarmas, un joven ingeniero electrónico que amaba compartir su tiempo laboral con su familia. Aquí lo vemos junto a su padre, hasta que una bala en el pecho acabó con su vida. Duele, duele, duele el alma perder a un hijo. Yo he educado a mi hijo con tanto amor, con tanto cariño, me he esforzado para que él sea un ingeniero, para que, mire, vengan unos malditos y me lo quiten. Esta familia que no encuentra respuesta a la muerte de su hijo mayor, un joven de 36 años que había salido de su hogar a las 8 de la noche y que dos horas después termina asesinado a 15 minutos de su casa en comas. ¿Qué hay detrás de esta muerte? Avenida Metropolitana con la calle Francisco Herrera. El vehículo de Ricardo Berros Piarmas ingresa por esta calle intentando huir de otros dos vehículos que lo estaban siguiendo. Llega hasta este punto y, según los vecinos, habría recibido al menos siete disparos, pero uno de ellos impactó contra él, lo que habría provocado su muerte. Hola, hola, necesito una ambulancia, por favor. Estoy en la avenida Francisco Herrera con Metropolitana. ¿Quién es esta mujer que sabe el nombre de Ricardo y está desesperada por auxiliarlo? La familia Berrospi no la conoce, pero según este parte policial, se presentó como familiar ante las autoridades. Se acercó al lugar e indicó ser familiar del oxiso, quien se identificó como Joana Sánchez Alison Linares, gritando y pidiendo ayuda para socorrerlo. Parecía alguien que era su novia, porque lo gritaba y le decía no me dejes. O sea, ¿quién persona va a agarrar a una persona extraña y le va a decir no me dejes? ¿De quién sospechan ustedes? Bueno, sospechas o suficacias puede haber, yo digo, de la enamorada de repente que ha tenido ahí. A pesar de la desesperación de los vecinos, el serenazgo que se encontraba a pocos metros no reaccionó para prestar ayuda. En el lugar también se halló un arma, que será clave para la policía de investigación. Yo voy a conseguir, se los juro que voy a conseguir, averiguar qué le pasó a mi hijo, aunque sea lo último que haga. ¿Qué le pasó y por qué me lo asesinaron a mi hijo? Aunque intentaron reanimarlo, Ricardo había fallecido. Fuimos a buscar a Joana a su vivienda, pero nadie respondió. La familia del ingeniero tampoco sabe de su paradero, pero este crimen tiene más personajes que deben responder. ¿De quién sospechan ustedes? La chica, la mamá del bebé, de su hijito, porque nunca lo dejaba ver a su hijo. ¿Le condicionaba ver a su hijo a cambio de dinero, de cosas? A cambio de que le den, por ejemplo, el departamento, ponerle el nombre a su nombre, la casa que la señora le dio, el tercer piso a su nombre. Esa pareja de la que habla el padre de Ricardo vive en Guaraz y fue la primera en dar la noticia a la madre de esta familia. Otro detalle que aún no tiene explicación es la desaparición de uno de los celulares del ingeniero. Para ellos, la hipótesis del robo es poco probable, pues el vehículo, el dinero y sus pertenencias están intactos. 7 y 11 es Noticia Hora. Vamos con más información acerca de este caso porque hay muchas preguntas sin respuesta. Leslie Rosa se encuentra con familiares en el velatorio de Ricardo precisamente esta mañana. Adelante, Leslie. Buenos días y todo nuestro cariño para la señora Celina. Buenos días, compañeros. Poco a poco se van conociendo nuevos detalles del asesinato del joven ingeniero Ricardo Berrosti. Y entre las múltiples preguntas, como bien mencionan ustedes, que surgen ante este hecho, una de las principales es saber quién es esta mujer. Esta mujer que tiene un polo blanco y que aparece en los videos instantes después de que el joven ingeniero de 36 años fuera atacado a balazos y perdiera la vida. Una mujer que es identificada, o por lo menos se identifica con el nombre de Joana Sánchez Allison Linares, frente al personal de serenazgo que se encontraba cerca a la zona cuando ella pedía auxilio para que puedan brindarle la ayuda correspondiente al joven Ricardo que yacía en el suelo. Señora Celinda, me encuentro en estos momentos con la madre del joven Ricardo. ¿Usted reconoce a esta mujer? Luego ya de varias horas de observar el video, nuevamente le mostramos la imagen de esta mujer. ¿Sabe quién es? No. Buenos días, señores periodistas. Buenos días. Yo no reconozco a esa señorita, no sé quién es y yo quiero que se sepa quién es, de dónde salió y por qué se hace llamar mi familiar, cuando no es familiar. Nosotros somos Berrospi Armas, no somos Sánchez, no somos Allison, no sé de dónde salió. Y ella es la pieza clave para aclarar el asesinato de mi hijo. ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular personal de mi hijo? ¿Y por qué desapareció? ¿Y por qué fue ella que llamó a la expareja de mi hijo? ¿Por qué y cómo lo consiguió? Justamente, señora Celinda, usted menciona la llamada que hasta ayer no entendíamos. ¿Por qué la expareja madre del hijo del señor, de joven Berrospi, fue la primera persona en enterarse de la noticia? ¿Ustedes ya pudieron conversar con ella? ¿Qué les ha contado? Bueno, anoche ella llegó y casualmente yo le pregunté, ¿cómo es que ella supo por qué yo siendo su madre y yo estando acá no supe primero? Me dijo, lo que pasa señora es que a mí me llamaron del celular de Ricardo y se identificó una mujer que era su amiga. Y ella me dijo que Ricardo hacía una hora que lo habían matado. O sea, la señorita, la mamá de mi nieto, a mí me avisa cerca de las 12 de la noche. Y quiere decir que esta chica le había avisado más o menos, era pues 11, 11 y media hasta que la chica me ha llamado. Y mi hijo ya tenía una hora de muerto. Sería entonces justamente esta mujer, que se identificaba como Joana Sánchez, quien le da la noticia a la expareja de su hijo sobre el fallecimiento. Ahora, acá hay un detalle que usted, doña Celinda, nos comentaba. La llamada que esta mujer le habría hecho a la expareja de su hijo salió desde el celular del trabajo de su hijo, ¿verdad? Porque el celular personal continúa desaparecido, ¿verdad? Sí, porque nosotros pensábamos que en el celular del trabajo de mi hijo no había contactos. Y solamente hay tres contactos, papá, mamá y Angie, que es la expareja de mi hijo. Entonces, esta mujer, en vez de escoger el número de papá o mamá, ha escogido el nombre de la señora. O sea, ¿con qué intención? Con la intención. Yo, y me imagino para que diga, yo existo, ¿no? Pero esta señora, que aparezca, la policía hasta ahora no me da luces, porque la noche de la muerte de mi hijo había mucho hermetismo, como que querían esconder algo. Nayes nos quería dar, un policía nos dijo, ha venido una señorita, una señorita estaba acá. ¿Fue intervenida en ese momento esa joven? No, sí, nos dijeron que lo han llevado a la comisaría tal, fueron mis familiares, no estaba. Lo mandaron a otra comisaría, no estaba, no había ido Nayes, no le habían intervenido, no había, o sea, lo escondieron. Después un señor que le había auxiliado nos dijo, no, que yo no lo conozco, que yo no sé quién será, yo no he visto nada. Yo solamente le he auxiliado por, bueno, por caridad, ¿no? Que no venía la ambulancia, los serenos se fueron, entonces yo le he traído. Pero después yo le escucho hablando con otro policía, que le decía, no, que me dijo, tío, tío, ayúdale. Entonces, por ahí hay un hermetismo total. ¿Usted sospecha que esta persona, este vecino que traslada a su hijo herido hasta la clínica, estaría escondiendo información? Sí, yo pienso que sí, que está escondiendo información. ¿Por qué? Porque parece que es familiar. ¿Por qué? Porque él, ¿por qué dijo? Ella me ha dicho, tía, tío, ayúdala. Pero yo escuché de Johanna, pero ahí sale un nombre, ¿de qué? Leslie. Johanna Sánchez. Ah, ya, ¿ves? Johanna Sánchez Alisson. Pero no es nuestra familia, no lo reconocemos y la policía tiene mucho que decir. A ver, ahora yo quiero... Este señor, doña Celinda, que traslada a su hijo, ha sido intervenido por la policía, ha sido citado para que brinde algún tipo de declaración, porque es importante que las autoridades consigan las declaraciones de estos testigos clave, ¿no? Hasta el momento, ¿qué han avanzado, qué han hecho las autoridades para esclarecer este caso, doña Celinda? Mire, yo ayer estaba abocada todo el día a hacer los trámites en la morgue de mi hijo. Otro de mis familiares se acercó a la comisaría, pero más no le han dado más información. Y yo pienso de que nada, porque ellos piensan que se quede uno más así, como tantos y miles y miles que se queda así, porque yo quiero a ver la policía que demuestre su eficiencia, a ver que diga que son tan eficaces que achapen a los delincuentes. Porque esta señora es clave, esta señora sabe qué pasó, esta señora sabe dónde. ¿Uno de los amigos de su hijo de repente logra reconocer a esta chica, que de repente una persona con la que estaba saliendo recientemente, o incluso la expareja de su hijo tenía alguna información de si en efecto él empezó a salir con alguien más, de repente alguna pista que ayude a encontrar a esta mujer que está no a vida hasta el momento? Bueno, anoche cuando llegó la mamá de mi nieto, yo hablé con ella y me dijo de que ellos hasta hace un mes intentaban regresar. Pero después fue mi hijo quien le cortó. Le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a esperar más, acá queda todo. Y entonces ella le preguntó, dime, ¿hay otra persona? Y él le contestó, ¿y tú qué creías, que te voy a esperar toda la vida? Y después ella se comunicó con un amigo en común que tiene, o sea, un amigo de la universidad de mi hijo, pero ya se había hecho amigo de ellos. Y según ella, el joven le había manifestado que efectivamente él estaba saliendo con otra joven. Señora Celinda, compañeros, los escuchamos. Sí, Leslie, muchas gracias. Nuevamente, desde aquí todo nuestro cariño para la señora Celinda en este momento tan difícil. Es decir, escucharla con tanta valentía, con tanta claridad, exigiendo respuestas, exigiendo justicia, es un momento que tenemos que continuar acompañando. Yo solo quería hacer una consulta muy concreta. Los amigos, los colegas, gente que ha trabajado con su hijo, con Ricardo, ¿le han referido si ha habido algún tipo de amenaza o algo sospechoso en los últimos días? Ayer ella nos contaba que la familia no tenía información al respecto, pero en estas horas, ¿qué dicen los amigos del trabajo, del barrio? ¿Se ha podido averiguar algo? No, no, señor periodista, solamente ha habido muestras de agradecimiento, muestras de cariño hacia mi hijo, ya que muchos decían, él me llevó a trabajar, por él yo surgí, por él yo fui, él me dejó en un puesto, él me acomodó como quiera que mi hijo tenía un puesto de confianza, decía, él me llevó hasta el mina, él me dejó solamente muestras de agradecimiento. Nunca hubo una muestra de que alguien lo haya amenazado, que alguien no se haya llevado bien, no solamente muestras de agradecimiento hacia mi hijo por lo correcto, por lo que le gustaba su trabajo, por la buena persona que era, eso es todo lo que me han manifestado anoche sus amigos. Sí, señora Celinda, y de hecho recordamos todo el orgullo que usted ha expresado por su hijo, las maestrías, el doctorado, lo buen profesional que era. Lo que nos sorprende mucho es que evidentemente no haya tenido usted un contacto, según lo que escuchamos, con este testigo del hecho, con Johanna, pero en el parte policial, ¿hay algún primer testimonio de ella que dé alguna luz sobre cómo ocurrieron los hechos, señora Celinda? Mire, señorita, yo ayer como le vuelvo a manifestar, yo ayer todo el día me encontraba en la morgue, pero uno de mis hijos se acercaba a la comisaría y solamente él me mandó la parte policial que solamente ella se había identificado como un familiar, pero no había más información, por eso le digo, ella es la pieza clave para esclarecer qué pasó con mi hijo, y por qué estaba ahí, ahora cuando los periodistas le van a buscar, ella no está. Mentira, porque ella tiene que estar ahí, porque en el video se ve que está con pijama, o casualidad que ahora se mudó, y si se mudó, ¿por qué mi hijo no estaba donde ella se mudó? ¿Por qué iba ahí? Doña Celinda. ¿Y dónde está el celular? Lo que usted dice es cierto, un equipo de Latina Noticias ha ido a buscar a Joana Sánchez justamente para que pueda explicar qué fue lo que ocurrió y no la hemos ubicado, y siendo quizás una amiga conocida de su hijo mínimo, debió haber estado en el velatorio, pero tampoco ha acudido, ¿verdad, señora Celinda? No. Nada, no ha tenido ninguna comunicación con la familia. No, a no ser que haya venido, como no la reconozco, como ha venido tanta gente, de repente ha venido, pero no que se haya presentado como tal, no. Ajá, ningún amigo. Yo por eso pido, pido la aclaración de este crimen, pido que no se quede uno más del montón, y que la señorita dé la cara, si nada tiene que ver, si sucedió efectivamente un caso fortuito de un asalto, que dé la cara, que dé la cara, porque el que nada debe, nada teme, pero si esconde mucho, créeme, señorita, que si te escondes debajo de las piedras, te voy a encontrar, así sea lo último que haga, te lo juro que te voy a encontrar. Señora Celinda, además, yo solamente le hago una última consulta, sí, una última consulta, porque yo veo a la señora Celinda muy segura, y el corazón de una madre no falla, ¿no? Entonces, por allí va mi duda, doña Celinda, ¿qué cree entonces? ¿Cuál cree usted que ha sido el móvil de este crimen, de la muerte de su hijo? ¿Dinero? ¿Venganza? Pues, no sé, ¿qué es lo que piensa usted como madre? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber motivado que alguien le quitara la vida así a su hijo Ricardo? De repente, no sé, las clases de amistad que tenía la mujer, de repente la mujer tenía marido, tenía hijos, tenía algún compromiso, de repente, no sé, pero mi corazón de madre me dice que algo ha pasado ahí, de repente esta señora tenía algún compromiso y el compromiso se ha enterado y lo ha matado a mi hijo, por eso, el que nada debe, nada teme, que salga, que dé la cara, diga yo fui, yo estaba ahí, pero que tampoco se esconda y primero se presente como familiar, porque no es mi familiar, yo soy Berrospi Armas, es la familia Berrospi Armas, no es Sánchez, nada, así es que por favor, señorita, sal, da la cara, porque te voy a encontrar, donde sea que te escondas. Bueno, esperamos que dé alguna luz en realidad, porque es la principal testigo de este hecho y lo que queremos saber, y sobre todo ustedes como familia, es saber lo que realmente pasó, eso es lo más importante ahora que alcancen justicia, señora Celinda, nuestras condolencias con usted y con su familia. Muchas gracias, Leslie, muchísimas gracias, señora, palabra de madre y un compromiso como usted ha dado ante el país de que va a continuar hasta el final, y vamos a acompañarla siempre, Leslie, porque este caso tiene que llevarnos a una verdad. Muchísimas gracias nuevamente, ambas. Uno recuerda en estos casos, cuando hay el asesinato de una persona y está con una amistad del sexo opuesto, que puede ser hombre o mujer, la policía inmediatamente establece cuál es la cercanía. Si uno dice que es pareja, de inmediato hace un interrogatorio, quedas detenido. Cuando uno dice, soy familiar y he llegado, acabo de ver esto, claro, ocurre lo que ha sucedido en el parte, solo se ha concinado el nombre, tiene muchas explicaciones que dar esa señorita. Hay las primeras sospechas. Imaginamos que no tiene nada que ver en el tema, salvo que se pruebe lo contrario, pero debería dar sobre todo las explicaciones a esta señora que está a la espera, ¿no? Ciertamente.